¡Continuemos con este concierto en vivo de la siempre encantadora, Dulce! ¡Romelie, para ti mi amor! ¡Saltando, saltando, eso! ¡Saltando, saltando, eso! ¡Baila, que baila! ¡Ay, qué pico! ¡Baila, que baila! ¡Ay, qué pico! ¡Búlcelo Malí y su noche de encanto! ¡De César Tocera! Hoy, ya me enteras de los pueblos que tú me exponías a mí Me enteras, no, no sé todo ¡Con instinto! Ya lo presentí ¡Hazatoy! Y es cierto que aburrías de mí Puedes irte, puedes irte ¡Puedes marcharte, chiquita! Lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Yo puedo olvidarte ¡A suerte! Lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Yo puedo olvidarte ¡Escúchalo! ¿Cómo puede confiar en ti? ¿Cómo? Después de todo el daño que me hiciste ¡Ay, cómo duele el corazón! ¡Dulza Romání! A veces caras menos Pero corazones no ¿Sí o no? ¿Qué dice el público por ese lado? ¿Verdad? ¿Y dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Y dónde están las solteras? ¿Dónde? Y los solteritos ¡Salud! ¡Cántalo, cántalo! Hoy, ya me enteras ¿De qué? De los pueblos que tú me exponías a mí Me enteras, no, 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 no ¡Saldito! Ya, lo presentí ¡Ancha! Es que tú te aburrías de mí Puedes irte Puedes irte ¡Puedes marcharme! Lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Yo puedo olvidarte ¡Escúchalo! Lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Yo puedo olvidarte ¡Para siempre! ¡Grabando! Con H-Récords Internacional A ver, listo, algo Por todo el cerro ¡Dulce ropa de ti! Lloraré por ti Sufriré por ti ¡Ay! Pero voy a olvidarte Yo puedo olvidarte ¡Otra vez, otra vez! Lloraré por ti Sufriré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Yo puedo olvidarte ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos gozando! ¡Con el estilo de siempre! ¡Dulce ropa de ti! ¡Siéntelo! ¡Gózalo! ¿Qué dicen mis amigos de Bolivia? Chile Argentina Brasil Y todo el Perú La gente linda de Trujillo ¡Juanquello! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Cinturita! ¡Gaderita! ¡Cinturita! ¡Gaderita! ¡Como lo mueve! ¡Como lo mueve! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡De aquí pa' allá! ¡Ese pasito! ¡De aquí pa' allá! ¡De aquí pa' allá! ¡Muévete! Dile como mueve ¡Aquí, así! ¡Muévete! Dile como goza ¡Así, así! Dile como mueve ¡Así, así! ¡Muévete! Dile como goza Un fa y corazón ¡ ¡Báilar! ¡Sí, señor! ¡No, señor!